Aquí Sergio, ¿cómo están? Espero que bien porque ya sé que ya estamos en una partidita más. Sí. Sí, ya hacen parta. ¿Pero por qué no se hace invisible, Kiko? Es que ha tomado muy poquito. ¿Debe tener? Sí. Ay, no, 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 dale. Se te ha ido y se acaba todo, dejo conmigo también. Ay, es que se acaba de acordar un chiste muy bueno que me acostaron hoy en la mañana. ¿Qué? 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 ¿Qué se siente? ¿Qué? ¿Envidioso? ¿Me lo dices nada más para que yo lo tome? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hasta aquí el video de hoy Chao, chao